Hola, yo soy Joaquín Rey y esto es Giron Washington. Esta semana la administración del presidente Donald Trump anunció una política que ha generado mucha preocupación entre la gran comunidad de estudiantes internacionales. La administración indicó que a partir de septiembre de este año, cuando inicia el primer semestre del año académico, recordamos que en Estados Unidos el año académico va desde agosto, septiembre hasta mayo, a diferencia de en Perú, anunció que a partir de este semestre se van a rescindir las visas de estudio a todos los estudiantes internacionales que lleven cursos en línea, que lleven todos sus cursos de manera virtual. Lo que dice el presidente Trump o su administración es que si uno puede llevar todos los cursos virtualmente, entonces no hace falta que esté en territorio de Estados Unidos y se iniciaría un proceso de invitarlos a que se retiren o de lo contrario, incluso llegar a acciones de deportación. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué sucede ahora? ¿Cuál es la intención de Trump? Bueno, esto se puede leer de, creo que hay hasta tres elementos que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos es que hay que recordar que desde que Donald Trump lanzó su campaña en 2016 o en 2015, él tuvo un discurso anti-migración muy fuerte y desde que inició su presidencia ha tenido diversas políticas para reducir tanto la inmigración ilegal como la migración legal. Y esto, para todo fin práctico, reduciría el número de internacionales en Estados Unidos. De modo que esto es un discurso que tiene resonancia con su base más dura, que básicamente no quieren que nadie entre a Estados Unidos que no haya nacido ahí, que tenga un pasaporte de Estados Unidos. Este es un primer elemento. Lo segundo tiene que ver con la visión que tiene Trump de la pandemia por el coronavirus. Desde que inició esta emergencia sanitaria, Trump, como otros presidentes, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, ha minimizado el riesgo, la importancia de la enfermedad y ha buscado y exhortado a todos los actores políticos y a los gobernadores de los estados a que la actividad económica continúe, que nada se paralice. ¿Y qué sucede con esta disposición? Que muchas universidades dependen en buena medida financieramente de los estudiantes internacionales, porque hay un alto porcentaje de estudiantes internacionales en Estados Unidos. Y lo que sucedería si es que esta política sigue adelante es que muchos estudiantes sencillamente dirían, bueno, el ciclo que viene yo no me matriculo o no pago mi pensión y esto pondría en aprietos financieros a muchas universidades, por lo que tendrían que verse empujadas a cambiar o regresar a modalidades presenciales de educación para retener a esos alumnos, con lo cual Trump estaría consiguiendo su objetivo de, digamos, volver a la normalidad, entre comillas, de hacer que la gente siga moviéndose y esto genera una serie de dinámicas económicas, recordando que Trump lo que quiere es que la economía no se pare, es una de sus estrategias de campaña. Y hay un tercer elemento que creo que es importante y tiene que ver con las universidades. Este es un golpe a las universidades y no es casualidad, porque en Estados Unidos la población que por excelencia es adversa al presidente Trump es la población con educación secundaria completa. Este grupo poblacional, con educación superior completa, perdón, este grupo poblacional desde un inicio no le gusta a Trump, nunca ha votado por él, no va a votar por él. En términos generales es un grupo adverso y Trump concibe la política siempre como amigos o aliados y enemigos y su estrategia es siempre atacar a los enemigos. Entonces él está atacando a este grupo poblacional y de manera más especialmente no tanto a los estudiantes sino a las instituciones académicas que son pues la cuna de los académicos, de los intelectuales, que son los principales adversarios o son los más duros críticos de Trump. En general la intelectualidad, la academia. De modo que este es un golpe para ellos también. Las situaciones de incertidumbre porque desde que se anunció esta política hay diversos actores de la política norteamericana que se han manifestado en contra y de hecho dos de las universidades más prestigiosas del país, como son Harvard y MIT, se han unido para presentar un recurso legal ante una corte federal para impedir que esta política entre en vigencia. De modo que en este momento estamos en suspenso, vamos a ver si se ejecuta, pero en la práctica si se llevara adelante esto sería muy perjudicial para muchos estudiantes porque pongámonos en el caso por ejemplo de un estudiante asiático que tiene que volver a su país, imagínense llevar las clases a distancia cuando la diferencia horaria puede ser de 12 horas, genera una serie de complicaciones, también hay compromisos financieros, hay algunos estudiantes que ya han pagado sus rentas en ese país, que ya tienen una serie de planes en ese país y esto complicaría mucho su situación. De modo que es, creo yo, una política sumamente cruel al final del día para con los estudiantes que van con el objetivo de aprender y crecer como personas y profesionales de Estados Unidos, me parece muy desafortunado. Vamos a ver qué pasa, está en suspenso como digo esta política y hay que entender que esto se da además en el contexto de campaña, estamos a tres meses de las elecciones en Estados Unidos y toda acción política que se dé en estos días hay que tenderla en ese contexto. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo Giro en Washington. Chao.